El Cira Singilvinger está plantado al fondo del olivar en Peralillo, este terroir de montaña presenta un origen volcánico de un cordón transversal de la cordillera de los Andes. El viñedo está plantado en la adera sobre un suelo dominado por la arcilla que está sobre un horizonte de roca fragmentada altamente colonizada por las raíces. El vino expresa este terroir a través de la elegancia, complejidad, taninos sedosos y notas a grafito. Gracias. Gracias.